Estudiando aquí, ayudándole a la señora a cómo hacer estos pechos trabajos de... No, la neta soy víctima, de niñera, la neta son los requerimientos para... ¿Dónde va, señora? Debería desde ahí, realizar actividades extracurriculares o capacitación dentro del horario establecido. Tenemos que salirnos por el horario de 8 a.m. a 3 p.m. ¿Quién sabe, carnal? ¿No sabe la burra esta? No, carnal, es que le tengo que ayudar. A ver, a ver, la luz, no mira nada. Hay que estar ayudando, porque ya ves a la gente ignorante, carnal. ¿Una alfaveta? O sea que no fue a la escuela. Uno que sí fue a las mejores escuelas de la piedad michoacana, desde el gobierno, carnal. Arnulfavila. ¿Y la mugrosa aquella? La 70. Y salí de la escuela, porque la neta ya casi se decían que ya iba a ser el director. A ver la letrita, que se avienta la letrita. Irá, irá, no más, irá, no te da vergüenza, irá, de la chingada. ¡Mira nomás! Mejor te escribes mejor la niña